Habrá que empezar gente el post resumen porque si no es que no va a dar tiempo, a ver, casi acaban ya, casi acaban ya, por favor, casi acaban ya, por favor, casi acaban ya chicos, calma, 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 os pido por favor, calma, que me lo vais a, que me lo vais a mufar, que me lo vais a mufar, muchas gracias XMPJ por ese, por ese Prime, vamos a ir empezando por el primer mapa, ¿no? Porque si no vamos a ir otra vez muy, muy justos de tiempo para la LCS, no entiendo muy bien cómo ha empezado G2, lectura que no debería estar mal, ¿no? Con el Ivern, con el Ivern es con lo que mejor jugaron, ¿no? A veces son unos desgraciados, el año pasado le metió Mad un Reverse Sweep en un VO5 que se decía quién iba al MSI, se comió este año otro fanatic y ahora G2, bueno, son Mr. Reverse Sweep, todavía no ha ocurrido chicos, todavía no ha ocurrido, todavía no ha ocurrido, es más, han empezado volando equipo sólido BDS, equipo sólido BDS, y aún podría SEO robar el Nashor, no lo ha robado, menos mal, menos mal, que la podéis mufar. Luego me decir a mí la gente con lo de la, con lo de la mufa, de verdad, ¿eh? Ya os vale. Eh, los dos primeros mapas han sido, yo te diría que un despropósito, ¿no? Por parte de G2 y compañía, así que no sabría decir, me pregunta mi madre cómo van, joder, me va a mandar una foto del marcador, a ver si lo entienden, se ocurre un poquito. Todavía nada, ¿eh, chicos? Joder, tío, os juro que ha habido un momento que he dado por hecho, o sea, yo ya me estaba mentalizando, o sea, porque mi cabeza es así. O sea, yo me estaba mentalizando de, vale, G2 pechea, 3-0 o 3-1. Mad Lions, Coising Walls. O sea, mi cabeza era así, era como, van a ir mental, pierden contra Fnatic, BDS se viene arriba. Así que yo aún creo que puede pechear G2. O sea, estamos en el quinto mapa, 9-1, 11k de ventaja, pecheable. Pecheable, pecheable, pecheable. Tu hermano ahí estará, mi hermano ahora mismo está currando, volverá a las 12 y pico de la noche. Seguirá la serie, puede venir un rato, supongo. Yo creo que va a remontar BDS esto, con una fight épica y MD casi mundial, porque va a haber doble pecheada. Pues no lo entiendo. Bueno, Cegarchu, ¿qué quieres que te diga? De momento parece que puede ganar G2, ¿eh? Calma. ¿De B entrará? No tengo ni idea, chicos. Nosotros vivimos aquí improvisando. Lo único que quiero, por favor, es que Marks se acuerde de mandar la Cleanfeed, nuestro querido comisioner. Chicos, pecheable hasta que no caiga el nexo. Vamos a centrarnos en ir viendo el primer mapa. ¿Cómo le han pegado una paliza G2? Tranquilamente. BDS muy superior. BDS muy superior. Y bueno, parece que van a tirar el nexo, ¿no? En el directo. No creo que sea reverse sweep, ¿no? Imposible que sea reverse sweep, ¿no? Nah, ahora se meten a la fuente y pierden, ¿no? ¡Vámonos! Mad Lions Koi fanática al mundial. ¡Vamos! Oye, oye, ¿qué está haciendo? Por favor, vamos a parar esta parte del post-resumen. Vamos a parar esto un momento, por favor. Quiero escuchar la reacción de Ibai sin imagen, obviamente, porque nos chaparían. Ah, eso es histórico. ¡Vamos, joder! ¡Bien! Esto es histórico. Histórico. ¡Vamos! ¡Joder! Joder, G2. Te enseñen la camiseta, ¿no? Por Dios santo, ¿eh? ¿Cómo habéis empezado, G2? Historia, tío. ¡Oh! Madre que has parido, tío. Que ha hecho un puto revés. Sufridera, tío. Tener que ver un 0-2 delante. Os prometo que estaba convencido de que la pecheaban, ¿eh? Joder, viva G2, chicos. Viva G2, Dios santo. Por favor, grande mocho. Grande mocho remando, ¿eh? ¡Qué equipo de desgraciados BDS, tío! ¿Cuántas veces le ha pasado eso, tío? Pero mirad cómo habían empezado, por favor. ¿Cómo pueden pechear esto, tío? Que alguien me explique cómo pueden pechear esto, tío. Por favor. Siempre fuimos de G2, ¿eh? Pues eso, le hizo Reverse Sweep el año pasado para el MSI. Porque iba 2-0 BDS y al final fue Mad Lions al MSI. ¿Qué le pasó? Bueno, pegaron ellos Reverse Sweep a PSG Talon, ¿no? Creo en el Mundial. Les pasó... ¿Contra quién más les pasó? Contra... Pero van tres o cuatro veces, ¿no? Alguna contra G2, contra Fanatic, seguro. Le pasó también. Madre de Dios. Pecheada, team. Un momento, vamos a ir escuchando mientras avanza esto. Es que la primera partida, tío, parecía que BDS eran los Glovertrotters, tío. Sí. Si BDS lo hubiese hecho, quizás estaría, coño. Pero no lo ha hecho. No, lo ha hecho. Y aparte ha perdido Cuanta Fanatic, tercero. Yo quiero ver el tuit de los eSports, tío. ¿Qué tuit de qué? ¡Vamos! Vale, 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 vale. Los eSports tienen que tuitearlo. ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. ¿Cómo se puede ser tan pechofrío? ¿Adam llorando? Pobre chaval, eh. A ver, es que quedarte fuera así, otra vez con el reverse sweep, chicos, tiene que ser muy, 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 muy jodido, eh. ¡Qué grande es esto! No sabéis lo importante que es también para el LoL en España esto, eh, chicos. ¿Por qué es dos por uno? Es que entran Fanatic con Razork y Oscar Inín de golpe, de golpe, los dos equipos. Fanatic y Mad Lions Hoy. Vamos ahí, muchas gracias, me llamo por esa remadita, eh. Suban el tren del hype, eh. Tío, estaba tan cagado, tío. Es que mirad este mapa, tío. O sea, ha habido un momento en el que, digo, vale, G2 está rarete. Jake no se entera de mucho. Entre el primero y segundo mapa me daba la vibra de Caps. Se había puesto el traje del pensionista Jensen. No he entendido nada. Y de repente, la mística, la magia. G2 es el Real Madrid en Europa, chicos. No tiene ningún tipo de sentido. Han drogado a Caps, gente. Pero en cuanto se le ha pasado un poquito a G2 el efecto del fentanilo, no han podido hacer nada. No ha tenido ningún sentido la tarde de hoy. O sea, yo cuando he visto el 2-0, madre de Dios. Los tier F en Walls, eh, gente. Es oficial. Están en el Mundial. Y... Qué grande G2, eh. Qué locura, tío. Qué locura. Qué locura, qué locura, qué locura. Y encima ahora Narcobarco contra la Naranga en cuanto acabemos el por resumen, ¿no? En cuanto acabemos el por resumen. Es que fijaros que, por algún motivo, si tú me dices que Nook y encima con el Corki era Caps y Caps era Nook, me lo creía. O sea, en los dos primeros mapas Nook parecía Caps. Y Caps parecía el Nook, pero el de 2021 o 2022. He dicho que era un baño, Roddy, lo he dicho. Yo iba por la calle viéndolo en el móvil, que me ha dado un paseíto. ¿Cuántos pasos hemos hecho? No, actualizar no. 13.000 pasitos, chilling. Y he dicho, vaya a baño. Yo con el 0-2 me imaginaba que iban a dar vuelta. Yo no, pero sí que la verdad que tenía la... la esperanza por eso, ¿no? Porque creo que también le ha tenido que condicionar a... Grande, piqui, piqui, al carrer. Gracias por el primer... ¡Jo! Nivel 2, ¿eh? Del tren del hype. Nivel 2 del tren del hype. De nada, Dani, ¿eh? Te he mandado el regalito del cangrejo de Soria. De nada, crack. He hecho un paseíto en honor al Yoya, chicos. Y ha habido remontada. O sea, yo sí que pensaba, era en plan... Vale, BDS, esto lo ha hecho más veces. Buenos primeros mapas, sólidos. Parece que son mejor que el rival. Que tiene una buena lectura incluso de la serie. Creo que el mundo está guay. Ha hecho la build que se hizo Broken Blade. Acordaros que... Fue en Arabia, ¿no? Que jugó Buipo... Fue en el FlyQuest G2, precisamente, ¿no? Que jugó Buipo el Renekton contra el... Contra el Doctor Mundo. Y se hizo full AD. Y tarda muchísimo no escalearte el mundo, ¿no? Le sigues ganando durante mucho rato. Entonces eso lo ha hecho Broken Blade. Y le ha salido muy, muy bien. Se nota... Lo habíamos comentado también en la previa. Por cierto, voy a publicar un vídeo en el canal de Bioris ahora. Habíamos comentado eso, que Broken Blade venía en su Prime, sobre todo, en lo que es fase de líneas, ¿vale? Y que eso podía marcar un poquito también la diferencia. Y yo creo que se ha notado, ¿no? Y yo creo que se ha notado, ¿eh? Lo de que Chaos Concery sea peor que el Mago, no sé qué ha pasado, chicos. No he entendido nada. En el momento en el que estás en el quinto mapa, después de estar 2-0 arriba, es muy complicado ganar. Eso es verdad que era un... Hasta cierto punto creo que es un mito, ¿vale? Porque hace no mucho salió la estadística. Siempre tienes la sensación de que... El que va ganando 2-0, si le empatan 2-2, pierde. Pero si tú repasas la historia, realmente hay un sesgo importante. No hay tanta diferencia. Igual es 53% para el que está remontando, 47%, que sí que tiene ventaja por momentum. Pero no es rollo que el 70% de las veces el que va remontando cierra. Parece más exagerado de lo que realmente es. Así que... Muy, muy bien. ¡Oh, qué grande es esto! Los dos, Fnatic y MyLionsCoy, de golpe. Y mañana a disfrutar de la serie, chicos. Yo personalmente voy a disfrutar mucho más mañana de la serie. Sé que hay mucha gente que prefería que no hubiese... O sea, que realmente se jugase en el pase por el tema de la emoción. Yo personalmente voy a disfrutar más de la partida de mañana que si hubiese perdido G2, ¿eh? Así que bastante bien, chicos. Pueden ustedes celebrar. Pueden ustedes celebrar. Y debería haber mejor nivel habitualmente. Acordaros, por ejemplo, MyLionsCoy, una de las mejores partidas que jugó. Fue en primavera el último mapa casualmente contra Fnatic cuando ya no se jugaba nada. ¿Qué tal a Anacantu historia? Felicidades a Anacantu también porque este fin de semana Anacantu puede conseguir... Bueno, ya ha entrado Fnatic, su equipo en Europa. Quizás el domingo es, ¿no? La factoría puede clasificarse a Wolves. Hoy es el Dignitas contra Energy. Mañana Team Liquid, 100 Thieves y luego FlyQuest Cloud9. Mañana y pasado conoceremos dos equipos de Mundial de NA. Puede que la factoría se clasifique al Mundial mañana. No, el domingo y mañana Team Liquid. Así que puede ser un fin de muy tocho, ¿eh? Este fin de puede ser muy bonito, ¿eh? ¿Jugando suena flex? No, hombre, no. Chicos, que no muera el tren del hype ahí, por Dios, ¿eh? Que es un día grande hoy, ¿eh? Que es un día grande y encima se viene la narcobarqueada. Que alguien me explique, por favor. Las dos primeras partidas, ¿se habla de Caps? Lo de Mikix. Vaya tela. Grande, Finardo. Aquí no se caduca. 50%. Hay que remarlo. Que alguien me explique. Ciertas decisiones de Broken Blade. Que alguien me explique. Ciertas decisiones de Mikix con las calentadas. Los dos primeros mapas han sido trágicos. Esta calentada de Broken Blade. Tiltada brutal. Luego diría que ha hecho lo mismo. Luego ha hecho lo mismo Adam, ¿no? Calentándose. O sea, ha sido... De hecho, el título de la miniatura, que ya lo he hecho de antes, va a ser Tiembla Asia. Porque yo creo que esto... Es crítico. Es crítico. Pero bueno. Cuando llegue a casa, vuelvo a conectarme. He cruzado la península. Hostias. Hoy leo a ser AG2 o DBDS. No lo sé. Supongo que DBDS, ¿no? Ya sabemos que su odio por MDK es superior. Poco sabe que por ahora hace dos años podemos decir que Hansama finalmente ha sido el mejor del equipo. Pues... No lo había pensado. O sea, no me he planteado quién era el mejor. Pero quizás es el más consistente, ¿no? Yo creo que... Mira, por ejemplo, este early de Jake no ha estado mal. Ha aguantado bastante la partida. Mikix descartado. Caps por los dos mapas primeros también descartado. Yo creo que ha sido el más consistente Hansama, sí. Probablemente Hansama ha sido el más consistente. Hoy leos no viene y mañana dirá que ha ganado... No, dirá que ha ganado 500 dólares en dos horas, sí, sí. Aprovechando el capitalismo extremo de Estados Unidos. Lo veremos, lo veremos. So then he can move over towards this Dragon Pit as Adam. Oh, let's want to Broke. Quite equalized there as well. Broke Blade has to ulti too, but it's a flash to commit. Electro Harpoon for the slow. He's about to overheat, but he wants that auto attack damage. Another Electro Harpoon would set him off, but Caps is now teleported in. That's not fair. The ulti comes through. He tried to burn him alive. It's great damage, but not enough. Teleport. Caps, the top side. Make a play. Get plates from now as well. That's a huge... High priority pick. And Europe respected in the same way. Hans having a great play. No, Narcobarco. Qué locura, eh. Cuatro rookies y un roster of course en el primer año del Mundial. Creo que les ha... A ver, les ha costado un poquito más porque tuvieron que pagar, entiendo, a Chasey y tal. Pero le ha salido bien a Mad Lions Koi. Estas cazaditas de él. Le ha salido bien a Mad Lions Koi porque... Al resto los han podido colocar, ¿sabes? O sea, no te has comido a Nisqy, Karthi, Haile y Sankt, todos en el banquillo, ¿sabes? Y los que no se han ido rollo Zef y parte de Staff, los has podido reutilizar, ¿no? MDK igual a Griffin, cuidadito, ¿eh? Cuidadito MDK igual a Griffin, ¿eh? O un poquito Flow. A mí me recuerda más un poquito a Damwon, ¿eh? El primer Damwon, que es verdad que el primer año creo que eliminó a G2, ¿no? Le eliminó a G2, aunque G2 por screen no era favorito. Y luego ya ganaron en el Mundial. Creo que es algo así, ¿eh? ¡Superamos obstáculos! A ver, Zef yo creo que acaba aportando y tiene bastante... O sea, se nota que se llevan bien con él y tal, ¿no? Así que ni tan mal. Pero bueno, aquí es cuando ya ha empezado el barrismo total. Las cazadas, las fumadas... Se ha puesto eso, 3-0 en alma en Dragones G2. Y si no me equivoco ha acabado en este mapa sacando el alma BDS, ¿no? ¿Alguien entiende esta coin flipeada? Pregunto, ¿eh? ¿Qué ha puesto Melzeth? Conflipo un poco por la cara. Este tipo... O sea, tal y como iba el Corki, digo, estas son las fights que el Corki te las revienta. ¡Grande tercios! Remadita de tercios. ¡Gracias! 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 Bueno, mi apoyo me ha dejado en mi jungle, así que ahora Mickey va a morir. Entonces, quizás, quizás necesitamos hablar sobre eso en una sesión más tarde. Mickey se va a salir. El arrow se pone a Gike, por ejemplo. Está abajo con el equilibrador. Están sacando todo en la cocina en la G2. Han Summer flashe en el camino. Bueno, LeBrov va a full commit. La rápida está ahí, pero los minions están en el camino. Adam se puso en el camino también. Y BDS ha usado algunas herramientas aquí mientras Han Summer empieza a curar. Hubo un momento donde me creí el verdadero 3-0. Yo sí me lo creía, vamos, 100%. ¡Uf! A ver, esos comentarios... En el 2-0 sí que es verdad que había mucha gente diciendo este G2 va a ir al Mundial, va a representar mal a la leg. Chicos, prefiero meterme a G2 todos los días de mi vida. Aunque solo sea por la esperanza de que recuperen su nivel antes que ir, yo que sé, con BDS. ¿Quién en su sano juicio prefiere ir al Mundial con BDS incluso que en G2, estando mal ahora? Otra cosa es que les hubieran ganado. Que mira, si les hubieran ganado... Si no hubieran ganado el split de verano y... No se lo hubieran ganado. Perfecto. Por cierto, esto ha sido trágico, ¿eh? Pero coño. Es más probable que haga un buen Mundial G2 a que lo haga BDS. No ha sido muy útil, creo recordar, ¿no? Este Baron Powerplay. Pero bueno. Se ha evasado. Es que en estos dos primeros mapas, sinceramente, o sea, ha jugado Nuke que iba volando, ¿no? Y esta cazadita... a Caps rollo... Y Legolas, ¿qué ha sido? ¿Alguien me puede explicar esto? Por favor. Mira, que G2 ha ganado dos elpis seguidos. ¿Qué LOL estamos viendo? Bueno, ha ganado... Los tres y aún puede ganar el cuarto. O sea, que es lo que hay, ¿no? O sea, no sé... No sé ese argumento, sinceramente. El de... Prefiere que vaya CACORP o que G2... No sé quién lo ha dicho, pero... Ha habido varias personas con las que he discutido en Twitter. No sé si ha sido algo del costream. Que G2 es mal representante de Europa. Tío, aunque hubiera quedado quinto G2, tío... Yo, si pudiera elegirlo a dedo, llevo a G2. O sea, es lo que hay. Si yo queda sexto G2, pero aún así puedo elegir a dedo quién va a un mundial... Meto a G2 porque creo que es más probable que haga un buen mundial... Adaptándose a que haga un buen mundial... CACORP o que lo haga... Yo sé, Heretics, quien queráis. Es que es lo que hay. Pero bueno, está claro que Caps... Con Ceri ha tenido problemillas. Vamos a tener... Es que podemos tener... Ojalá se recupere Energy. Si se recuperase Energy tendríamos el Sultán contra Mirwin. O a lo mejor tenemos al Filosofo contra el Morwons. Mirwin contra Wipo. Puede ocurrir también. O sea, vamos a tener auténtico cine. Aquí. Y FANATIC y MDK en Worlds. Que sigan hablando, ¿eh? Claro, o sea, es que dicen... No, pero es que G2 no pasa de grupos. Claro, o sea, ese argumento, chicos. ¿Acaso otros...? Por cierto, Adam es de MDK, ¿eh? Grande Adam. O sea, vosotros creéis... O sea, el que piense que G2 va a hacer un mal mundial... Porque no está fino. ¿Qué otro equipo llevaría? O sea, ¿qué equipo lo haría mejor que G2? ¿Lo haría mejor que Accord? ¿Lo haría mejor este BDS? ¿El pecho frío de BDS? ¿El equipo que pecho fría en absolutamente todos los mejores de 5 haría mejor mundial que G2? ¿Haría mejor mundial... Carmine Korp? ¿Haría mejor mundial Heretics, Giants? ¿Por qué estamos hablando, chicos? Es que yo qué sé. Luego a lo mejor G2 no pasa de grupos. ¿Me vas a argumentar que Carcorp hubiera pasado? O yo qué sé, que no sé. ¿Me parece tan ridículo? Que entre Roque, venga. Claro, que entre Roque, ¿qué pasa? Sí, bueno, el mundial de BDS for R.T. ¿El Melones merece Europa 3 plazas? Pues ya veremos el año pasado. ¿Esto qué coño ha sido de Jaik? Mira, Jaik ha hecho una serie raruna. Está en un estado de forma extraña. Pero ese predict no ha tenido ningún sentido. Y... No sé si merece 3 spots o no Europa. Pero a Norteamérica le van a quitar uno el año que viene. Y a lo mejor hace mejor mundial. Así que es raro. Es raro lo del formato porque encima el año que viene... Teóricamente son 17 equipos en el mundial. A no ser de que cambien de opinión. Rarete. ¿Uno se puede quitar otra plaza en Wolves? Por poder podría. Todos los chavales a Wolves, eh. A ver, nos falta Antonio. Uy, ya se va. Pero no. No podía ser porque G2 iba a entrar sí o sí. Nos falta algo ilusionante en NNA, eh. En NNA tiene pinta de que al menos a Tim Likui lo llevamos. Que son nuestros chavales. Y... Ojalá que se recupere dignitas, ¿no? Pero lo veo complicado, eh. Si NNA lo hace mejor este año... Claro, pero sería raro que América tuviera cuatro y Europa sería dos. Lo que a mi modo de ver debería pasar... Es que tuvieran... No, es que van a tener... A ver. De hecho, el año que viene todas tienen tres, ¿vale? Lo que pasa es que estamos dando por hecho... Que en el MSI la plaza la va a sacar China y Corea. Que no tendría por qué ser así. O sea, si Norteamérica o Europa hace buen MSI van a tener cuatro. Pero de base tiene tres todo el mundo, ¿sabes? El problema es que ahora Norteamérica va a tener tres, pero contando Brasil también. Y un representante tiene que ser 100% de Brasil. O sea, que probablemente de Norteamérica vayan dos. Y uno de Brasil, porque es la misma región. El fin de Múnich es el siguiente, correcto. El sábado que viene es G2 contra el que pierda mañana. Y el domingo la final. Así que el año que viene lo normal va a ser... Igual que este año. Cuatro de Europa, cuatro de China. O sea, cuatro de Europa no. Cuatro de Corea, cuatro de China. Tres Europa. Dos NA y uno Brasil. Así debería ser lo normal. Y bueno, en las de APAC. ¿Por qué tiene que ser uno de Brasil? Porque hay tres plazas para toda América, pero está puesto que al menos una tiene que ser para Brasil. O sea, aunque el equipo brasileño sea top 7 de todo América, por decir un ejemplo, va al Mundial igual. Suponte que Cloud9, Dignitas, Team Liquid, FlyQuest... Que haya cinco equipos que sean mejor que el primero de Brasil en NA. Aún así va uno de Brasil. Porque lo han hecho así, chicos. O sea, el mejor equipo de sur va al Mundial. Aunque sea de toda América top 6, por decir algo. Yo no lo he decidido. Es así. Pero bueno, esta partida es la que a mí me ha hecho, de verdad, gente, os lo digo, cagarme en los pantalones. Digo, este G2, no sé yo cómo cojones va a ganar tres mapas. LATAM no tiene cupos. LATAM tiene los mismos cupos. El equipo de LATAM puede clasificarse o por Brasil o por Norteamérica. En Norteamérica habrá un equipo de LATAM y en Brasil habrá un equipo de LATAM. Si es mejor el de LATAM que todos los brasileños, ir al Mundial. Es así. De hecho, podrían ir dos equipos de LATAM a Wolves. Si se clasifica el equipo de norte y el equipo de sur de LATAM, de los dos que hay. No sé si habrá más por algún invitado. Podrían ir dos de LATAM. Técnicamente. Sí, sí, no. Aquí estábamos, Purvi, completamente acojonados. Aquí estábamos completamente cagados en los pantalones. Ha salido como muy acelerado, ¿no? Es la sensación que tengo BDS. Ha salido como acelerados en plan de vamos a cerrar la serie. Yo creo que cuando has palmado tantas veces Reversweep, por tu cabeza pasa la idea de... Vale, íbamos 2-0 un montón de veces y la hemos pecheado. Vamos a cerrar ya la serie, 3-0 y no nos complicamos. Han salido sobre acelerados. Es que esta partida es una estompeada. Porque fijaros el escalado que tiene G2. ¿Tú sabes lo que es tener dos AD carries con Serafín más Ivern? No tiene ningún tipo de sentido el escalado que tiene esta combo. Y te has cagado encima en early. Es como, vale, vas a perder. En el momento en el que ha pillado dos kills Hansama. Y ahí se ha pegado... Y Nuke, perdón, se ha pegado la fumada de su vida. ¿Sabías que era completo Gigi? ¿Sabías que era completo Gigi? Pero bueno. No me jodas. Se te az cry ser el desplazados. Pero bueno. Pero bueno. 010. Entonces no sé, vamos a ver si nos da tiempo Porque claro, ahora quedan 10 minutos hasta la LCS O sea, he reinició todos los switches Porque el internet no se ha ido Porque estaba mi padre viendo la tele Y la tele sí que iba Es que hay un switch hasta la habitación de mi hermano Ese switch sube arriba Ahí hay otro switch y a saber cuál peta De todos Porque es lo que pasa siempre En fin, no sé ni qué estábamos diciendo No sé ni qué estábamos diciendo Pero ahora vamos a ir de culo ¿Cómo que otra vez? No sé, a mí me sale que va bien, ¿no? Se había caído Joder, qué bien Claro, es que como se van reiniciando Los switches uno a uno Pues Hasta que va todo bien otra vez Pero claro, se había me quedado flipando Porque a mí el wifi me iba Ay, qué caso, a ver qué cable es Ha perdido 516 fotogramas, tú Grande, Corchu Ahora va la naranga Y en resumen es un poquito eso, ¿no? Aquí yo creo que ya estaba a modo ultra pecho frío BDS Menos mal que en el de caedrez no hay muy Muy intimidad, ¿eh? Ahora que 100% me cae a Fanatic en Walls Habrá que hacer el comandín, ¿no? ¿Qué comando, Burby? ¿Qué comando? El de Player, ¿no? Hay que ver cómo va eso Es que no sé quién sabrá programarlo Quizá Gatorrey no sabe hacerlo Quizá Gatorrey no lo sabe Cómo va Vaya serie de AMA me pongo y no se entera nadie ¿Creéis que ha sido La última serie de Adam? Yo tengo la sensación De que Tengo la sensación de que El año que viene juega Genax Yo tengo la sensación de que El año que viene juega Genax ¿Qué tal, Tellero? Buenas ¿Cómo está Evil Dominic? ¿Está cabreado Evil Dominic o qué? Claro, habrá gente en internacional Que diga que MDK no merece ir, ¿no? ¿Qué es mejor BDS que MDK? O sea, lo de que es mejor BDS que MDK Lo tengo clarísimo Que lo vamos a escuchar muchísimo Durante los próximos días, ¿eh? Eso Asumid que se va a decir Mira el tuit Pasarlo y lo miro Es que quedan otra vez Tenemos que ver las dos partidas que quedan, tú A ver Eso ha dicho, ¿no? Sin conocerlo Sin conocerlo sabía que lo iba a decir O sea, tenía 100% claro Grande BDS Muchas gracias a toda la gente que está remando Tenía muy claro Que esto es lo que se iba a decir Tenía muy claro Que esto es lo que se iba a decir Bueno, es lo que hay Una pena que MDK va ya al Mundial Debería haber ido Seca Gaming O Kakor, ¿no? Alguno de estos Imagino Joder, a ver si nos da tiempo Es que he perdido como 6 minutos Lo teníamos justo Para terminar de ver las partidas Antes de la LCS No sé si da tiempo, ¿eh? En fin Que vaya Rogue, ¿no? Que vaya Rogue O mejor Incluso Que hagan una encuesta Entre Thorin Entre I Will Dominic Y toda esta gente Y que lo que digan ellos Lo mandamos, ¿no? Y que el que digan ellos Lo mandamos Así que Que vaya Kakor, ¿no? Que vaya Kakor El de El tweet de Tú hoy duermes Regulín Si me ha gustado Lo cojonudo es que Él lo entenderá O sea, I Will Dominic Estoy 100% seguro De que Algo de español entiende Lo que pasa Que es el típico Que reniega, ¿no? O sea, siempre reniega De sus raíces Por lo tanto Pues hará como que No sabe nada Por eso no le dan El comestrín de la LEC Hay muchos motivos Por los que no se lo darían A I Will Dominic Para empezar Porque tiene casas de apuestas Y no se puede O sea, que Tampoco creo que le interese ¿El tweet de mediado ¿Cuál es? ¿Te ha puesto Blob? Bueno, aquí ya Estaba medio Colasado BDS En este sí que Me ha dado la sensación De que podían ganar Porque serían Doble de carry Muy buena frontlane Bastante CC Pero En el momento En el que he visto Las cargas desmuebles Fijaros aquí 300 cargas Ya prácticamente Caps Digo, no gano Una fight ya BDS Ni de coña Cuatro rookies En su primer año Lograron el top 3 Wolves Y quizá top 1 Es una barbaridad De Dios No es la primera vez Que ocurre Porque de hecho El primer Mad Lions El de Shadow Orom ¿Quién era? Orom y demás Era algo parecido Pero luego Pero luego se estamparon En el play-in Y creo que fue top 4 ¿No? No top 3 Así que esto Yo creo que lo supera Pero no es tampoco Único 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 Y luego ya la quinta partida Ahora lo veremos No sé si nuestro amigo Marx Ha publicado No ha publicado Los links Lo de este tío ¿Qué es? Ask Riot Joder es que ha petado esto Porque he tenido que abrir El Discord Para preguntarle Si tenemos el link Vamos a preguntarle Que es la que lo lleva Que no han pasado No han dicho nada ¿No? Ni hacer un porcentaje Se va a hacer I will dominate ¿Cuánto era? ¿Era 36? No creo que sea 36 ¿No? Ni de coña Empieza ya En 5 minutos Dralolken Empiezan ya Bueno En cuanto ha escalado El Smulder chicos Full GG Aquí no ha pasado nada Es 44% Bueno Que sigan hablando ¿No? Que sigan hablando Coño Has ganado Has ganado a G2 chicos Te lo has merecido ir No tiene más Y justo este Nos dará tiempo A entrar justo Yo creo que al Cinema Está completamente Desatado el colega Vamos a entrar justo Yo creo que al Al himno ¿No? Has ganado un B5 a G2 Ya has ido a Wall O sea Claro a ver Es que si usas el argumento De ya pero G2 Estaba muy mal Bueno pues entonces no vale ¿No? Siempre que ganas Tu rival está mal Si es verdad que da pena Un poco por BDS Pero es que Yo creo que en la vida Y esto vale para todo ¿Vale? No solo en la leg Creo que Hay que empezar a diferenciar Chicos Entre hacer méritos Y tener éxito O sea Tu puedes hacer méritos Y no tener éxito De hecho Para mi BDS Ha hecho méritos Para ir al mundial Pero No funciona así el formato Es decir Tu puedes ser Yo que se El mejor streamer del mundo Hacer Un Contenido Espectacular Y por lo que sea Pues no tener éxito O sea Puedes hacer la mejor Novela del mundo Y que nadie la lea Y que nadie descubra Lo buena que es O sea Funciona así la vida ¿No? Grandes o y leyenda Aún así Todo tiene pegas ¿Cuántos mejores de 5 Ha ganado este año BDS? A CACOR Y creo que ya no más ¿No? BDS solo ha ganado Un mejor de 5 El de CACOR diría Has hecho méritos Pero Para tener éxito Se te pide algo más Ha ganado más Mejores de 5 De hecho Madlion's Coy Que BDS Por ejemplo Entonces DRX en su día Lo aprovechó O sea Hay que tener también Una SK ¿No? A CACOR y SK Bueno Fueron dos Así que Es un poco lo que hay Madlion's Coy ha ganado Veo 5 a G2 Fanatec y BDS Este año Tampoco está mal Es decir que Al final Si que puede ser arbitrario El Cómo reparte las plazas O cómo tomar la decisión De vale Pues van Los 3 de primavera El formato De las League Finals Va a ser ese Eso siempre va a ser discutible Pero lo que es indiscutible Es que Al final En el formato que es Tú te adaptas Y Madlion's Coy Ha hecho lo que se le pedía Para ir al mundial Ya está No hay más No hay más Los invitamos a la sala bikini Muchas gracias a la gente Que está remando Chicos Que empiece por favor Puede por favor Marks Pasar los links O como es viernes Están de vacaciones Madlion's Empezó a perder 0-2 Pero en general En la siguiente partida Se notaba Que no ganarían más Si aunque fueran 2-0 Ya hubieran perdido No lo sé Eso da un poquito igual Grande Membrillo Muchas muchas gracias Por la Por la remadita Entonces Pues bueno Agradecer a G2 La remada Nuestro colega Y Will Dominic Lleva una tilteada Absolutamente Criminal De este señor Bueno Es lo que hay Tío 438 respuestas Se ha forrado Chicos Se ha forrado Se ha forrado Se ha forrado Que twitter Barra x En NA Yo creo que Si que paga decente Si que paga Si que paga decente En fin Es lo que hay ¿No?